¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2 Y bueno chicos, yo sé que a muchos les va a parecer extraño que esté comentando este tipo de vídeos Ya ven que la mayoría de los gameplays donde son niveles modificados que yo modifico Pues no los comento, simplemente grabo el nivel Lo grabo sin mi voz, le pongo algún soundtrack del juego de fondo y pues lo traigo al canal Pero bueno, en esta ocasión va a ser un poco diferente Vamos a entrar acá al día 1 de Egipto Ojo que yo entro aquí porque aquí he puesto el nivel modificado para poder jugarlo Si ustedes entran, no les va a parecer ese nivel ¿Vale chicos? Y bueno, he visto varios comentarios en estos vídeos que me dicen Oye, ¿por qué no comentas tus vídeos? Y bueno, a lo que yo les respondo pues sí, sí los comento Pero comento más los del modo arena que los que son simplemente niveles modificados Y bueno, en esta ocasión quise hacerlo, quise comentarlo También porque, bueno, hay personas que piensan que yo descargo estos niveles chicos Los descargo de otros canales y los subo al mío Cosa que pues es bastante absurdo Estos niveles están modificados completamente por mí Yo modifico al zombie, yo lo hago que cambie su tamaño Le pongo más resistencia para que pueda pelear con estas super plantas que están a nivel 1000 Y pues así poder traerlos al canal Dale chicos, básicamente por ese motivo es que les comento todo esto Y también porque, pues como les decía, muchas personas me dicen Oye, ¿por qué no comentas estos gameplays? A muchos les gusta pues que los comente, yo sé que a otros no Yo, bueno, estos vídeos no los, no acostumbro a comentarlos Porque, no sé, yo pienso que ustedes los disfrutan más Sin estar escuchando mi voz o no sé Ustedes díganme en los comentarios Así que, eso era lo que les quería decir chicos Y bueno, una vez dicho esto, los dejo con el game ¡Chau! ¿Cuál es suerte? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!